El gato con botas regresó con una secuela donde veremos al felino del universo de Shrek emprender una búsqueda por la estrella de los deseos, para así recuperar sus nueve vidas y eludir a la muerte que lo acecha. Sin embargo, no es el único en búsqueda de esa estrella. Así que su travesía será bastante complicada. La película nos ofrece un estilo de animación sumamente bello, una historia entretenida y un antagonista simplemente aterrador. Pero también tiene unas curiosidades que quizás desconocían y por eso hoy las vamos a revisar. Así que es hora de que se acomoden, sean bienvenidos a Stranger Geeks y disfruten de las curiosidades del gato con botas. El último deseo. Número 1 Esta secuela se estrena 11 años después de su antecesora, siendo el periodo de tiempo más grande entre el estreno de una película y su secuela para DreamWorks. La película anterior que poseía este dato era Los Crudes, ya que su secuela se estrenó 7 años después de la primera. Número 2 Con esta película DreamWorks, estrenó su nueva intro, donde vemos al niño de la luna pasar frente a los protagonistas de otras franquicias del estudio, como los Sun Kung Fu Panda, Trolls, Los Tipos Malos, Cómo Entrenar a Tu Dragón, Y no podía faltar también Shrek. Número 3 Hablando de Shrek, también tenemos el cameo de varios personajes de su franquicia, como lo son Jengi, Pinocho, Burro y también el mismísimo Shrek. Número 4 Antonio Banderas vuelve a darle su voz al gato, tanto en inglés como en español latino y español europeo. También regresa Salma Hayek como Kitty y Patitas Suaves, aunque solo para la versión original, ya que no volvió a interpretar al personaje para el doblaje latino, como lo hizo para la primera película. Por último, Harvey Guillén fue quien le dio la voz al perrito, tanto para la versión original como para el doblaje latino. Número 5 En la versión original Ricitos de Oro y Los Osos tienen un acento muy marcado bastante británico, ya que son interpretados por actores y actrices ingleses, como lo son Florence Pugh, Olivia Colman y Wade Winston. Pero para el doblaje latino se quería que fueran un acento español, esto para que sonaran europeos como la versión original. Sin embargo, se descartó, ya que el gato ya tenía su clásico acento español, por lo cual podía ser confuso. Así que se decidió que tuvieran un marcadísimo acento argentino. Número 6 La animación de esta película es diferente a la primera, ya que mezcla 2D con animación digital y también se juega en varias escenas con la velocidad de los fotogramas, de una forma muy similar como en Spider-Man Into the Spider-Verse. Número 7 En la oficina de Jack Hunter, vemos que tiene varios objetos mágicos, como varitas mágicas, manzanas envenenadas, cuernos de unicornios, la alfombra voladora, un ave fénix, la espada Excalibur, la mano del rey Midas y también el pastel de cómeme para así crecer, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Número 8 También vemos que Jack Horner tiene un grillo que intenta hacer su conciencia. Algo muy interesante, pues sería la tercera vez que en 2022 vemos un grillo parlanchín, después del live action de Pinocho de Disney, la versión de Guillermo del Toro y por último, esta. Sin duda, 2022 fue el año de los grillos de la conciencia en el cine. Número 9 Cuando Jack Horner es derrotado y comienza a hundirse con la estrella, vemos una referencia a Terminator cuando el T-800 muere y por último, vemos cómo levanta su pulgar hacia arriba. En la película, Jack hace lo mismo, pero con su pulgar hacia abajo. Número 10 El final de esta película nos muestra a el gato, Kitty y perrito yendo hacia muy, muy lejano para visitar a Shrek y a los demás personajes. Esto aparentemente daría indicios de una quinta película del ogro más famoso del cine. Sin embargo, aún no se ha confirmado y habrá que esperar por noticias oficiales. Estas fueron algunas curiosidades sobre esta secuela del gato con botas, la cual sin duda sorprendió a todos gracias a su animación e historia, convirtiéndose en una de las mejores del 2022 y una de las mejores del estudio DreamWorks. Dejen en los comentarios su opinión sobre la película si ya la vieron. También aprovechen para suscribirse y dejarnos un like para seguir apoyándonos. Sin más por agregar, somos Stranger Geeks. Nos seguimos viendo en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!